Quisiera remediarlo todo Con algún te amo pero no será ¿Será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron De hacerme creer que tenía razón Cuando te para ti yendoce el corazón ¿Cómo remediar esta situación? Si perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perreo Y ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido no me cierres la boca Y me des un segundo más Para justificar, para demostrar Que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Me quiero cambiar, lo juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir La cama es muy grande La noche es muy fría Mis ojos sensibles Que si voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiar, lo juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras, quédate a dormir La cama es muy grande La noche es muy fría Mis ojos sensibles Y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdón si en exceso te hice llorar Perdón si en exceso te hice sufrir Perdón si el dolor te lo lleve covija Ponte en mi lugar, ponte así deprisa Porque los segundos avanzan y en forma de burla murmuran Perdón, el tiempo se acaba Que el tiempo se aguda Perdón 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 Gracias.